Hace unos días tuvimos la suerte de poder disfrutar de una persona que jugó en muchos equipos de fútbol profesional, tanto en primera como segunda división, pero que además ha recorrido varios países como Grecia, Australia, India o Polonia, acompañado de su familia y haciendo lo que más le gusta, jugar al fútbol. Un hombre con una autoconfianza y ambición como pocos, una persona sincera, cercana e implicada en la lucha por hacer de este mundo un lugar mejor. A continuación hay una recopilación de las mejores preguntas y respuestas de la entrevista y al final serán los pequeños los que harán las preguntas. Y así empezamos el primer episodio de Valor Humano, haciendo un pequeño homenaje como jugador y persona a Miguel Palanca. Disfruten. ¡Gracias! Son muchas cosas en conjunto, no es solo una diferencia que digas este llega, este no llega, son muchísimas cosas, son muchísimos sacrificios durante muchísimos años, yo por ejemplo recuerdo que desde los 7 años hasta los 15 años, que no me quedé en la residencia del Español a vivir ya, fueron muchísimos años de viajes desde Tarragona, donde tenía yo a mis padres y a mi hermano, hasta Barcelona que era donde entrenaba, salía del colegio a las 5, me iba a Barcelona a entrenar, llegaba a casa a las 10, 11 de la noche, hacía los deberes en el coche, llegaba dormido, o sea han sido muchísimos sacrificios, por eso yo creo que la diferencia está en soportar ese sacrificio que no solo ya para mí, que era un niño y al final pues no era muy consciente de todo lo que sucedía, simplemente iba a un sitio que sabía que era un sitio importante para jugar a fútbol, me divertía, intentaba hacerlo lo mejor posible, volvía a casa, día siguiente colegio y seguía mi rutina, no solo para mí sino para mi familia, al final entiendo que para mis padres, sobre todo para mi madre, que fue bastante duro dejar a un niño en la carretera desde los 7 hasta los 15 años, muchísimos días a la semana, pues entiendo que para mi madre pues fue duro, y bueno mi padre pues ahora que yo soy padre, tengo tres hijos, pues lo veo desde otra perspectiva que para mi padre pues era una ilusión añadida, ver que su hijo podía conseguir todo lo que él hizo en su día, pues entiendo que para él sería otro tipo de sacrificio, entonces bueno, sacrificio es una palabra que seguro que es lo que diferencia de los que llegan a los que no, mucho trabajo, al final sí que es cierto que los jugadores que llegan a primera división tienen un don, que naces con ese don y tienes una habilidad para jugar al fútbol, pero con eso solo muy poquitos, por no decir casi nadie llega, hay trabajo, sacrificio, persistir, levantarte de golpes y seguir ahí, o sea son muchas las diferencias, y sobre todo evidentemente el don, el gen con el que naces es lo que te diferencia de que unos lleguen a que no, eso es fundamental, pero luego el trabajo, la constancia, sacrificio, todo eso junto en un mismo paquete hace que diferencien unos que llegan a otros que no. Y nos escucháis todos, ¿no? ¿Así? Venga, pues perfecto. ¿Cuánto puede influir cuando eres pequeño y quieres ser profesional o estás jugando? ¿Cuánto puede influir el tener un buen ambiente, unos buenos padres o no en ese círculo? ¿Cómo puede influir negativamente o positivamente en el niño? Y sobre todo, ¿qué les dirías a todos estos chicos que están aquí, que muchos sueñan con ser futbolistas? ¿Qué les dirías? ¿Qué consejo les dirías? Bueno, lo primero que has comentado de el ambiente que rodea a un niño para que influya, no solo en el fútbol que es mi caso, en cualquier ámbito, ¿no? Ya pues sea deporte, sea otros tipos de trabajo, lo que sea, es muy importante el ambiente, sobre todo en el fútbol se ve mucho el típico padre que quiere que su hijo con cinco años sea el balón de oro ya. Yo creo que esto es un error común, que el padre, pues por la ilusión de ver que su hijo puede dedicarse a algo que socialmente está muy respetado y muy aceptado, haga confundir al niño incluso, que yo creo que hay muchos casos de padres que influyen negativamente con ese afán, con esa ambición de que el niño viva del fútbol y lo pueda ver por la tele, lo confunde negativamente, ¿no? Y puede que incluso le influya negativamente en cuanto a que el niño se canse del fútbol, cuando, si estáis aquí es porque tenéis una ilusión, os gusta lo que hacéis y es muy bonito, ¿no? Entonces, bueno, primero como padre, ahora yo que soy, que yo lo he vivido, yo por ejemplo, yo he tenido la suerte que mi padre, al ser jugador, yo todo esto no lo he vivido para nada, al contrario, a mí me ayudaba en todo, no era el típico padre que se pone en la grada y hace de entrenador, esto yo creo que influye muy negativamente, ¿no? Entonces, consejo, con esta edad que tenéis ahora, yo creo que lo que tenéis que hacer es disfrutar, venir aquí cada día, ilusionaros, ayudar al compañero, cuando veis que un compañero quizá le cueste alguna actividad más que ayudarlo, sois un equipo, eso es precioso, ¿no? El pertenecer a un mismo equipo, soñar con objetivos a largo y a corto plazo, que preparar el partido, eso es una pasada, yo ahora que ya, por desgracia, tengo una lesión que ya prácticamente no puedo jugar a fútbol, he hecho mucho de menos eso, ¿no? El llegar al vestuario, el saber que puedo ayudar a un compañero que está peor que yo en ese momento, que luego él me ayudará a mí, saber que todos en conjunto podemos lograr el objetivo que es ganar, porque aquí no hay ningún jugador que sin el equipo pueda ganar los partidos él solo, cualquiera de vosotros lo pone en un campo, juega contra 7-11 según la categoría, es imposible que gane, es imposible, o sea, al final el equipo es súper necesario para llegar arriba y conseguir los objetivos, entonces, con la edad que tenéis ahora, yo creo que lo que tenéis que hacer es disfrutar, venir aquí, evidentemente, tener ese sueño, como esa ilusión, sin esa ilusión al final no se consiguen las cosas, pero venir, disfrutar, disfrutar, conoceros entre vosotros en el campo, yo creo que eso es lo más importante hasta luego, a medida que van pasando los años, os hacéis más mayores, sobre todo el fútbol te evita mucho de problemas, he visto muchos amigos que eran niños como yo que empiezan a crecer y bueno, pues como todos, nos empezamos a descubrir mundos nuevos, el tema de las chicas, el tema de las discotecas y bueno, yo he tenido la suerte que tenía muy claro que era mi objetivo, hay tiempo para todo, yo he tenido tiempo para disfrutar de fútbol, he tenido tiempo para salir de fiesta, he tenido tiempo para ir con chicas, para todo, evidentemente, para estudiar, entonces, no os obsesionéis con, tengo que conseguir el balón de oro en este partido que acabáis de jugar, para nada, poco a poco, ir disfrutando cada día, preparándoos, cuidándoos, bueno, yo creo que en la época en la que estamos, yo cuando era tan niño, quizá no tenía tanta información, la alimentación, el descansar es fundamental, cuanto más os cuidéis, más cerca estaréis del objetivo y poco más, es un poco comentar esto. Y ahora adentrándonos un poco más en el mundo de, bueno, tu carrera deportiva, si no me equivoco, tú debutaste con el Español, de mano de Ernesto Valverde, Ernesto Valverde, en un partido contra el Sevilla, que lo entrenaba Juan de Ramos, que luego te hizo debutar con el Madrid. Sí, así es, sí, sí, sí. ¿Cómo fue ese primer debut? ¿Estabas nervioso? ¿Cómo lo recuerdas? Bueno, yo creo que el primer debut que tuve con el Español tenía 19 años, yo jugaba en el filial, por aquel entonces el Español estaba pasando rondas en la Europa League y justo estaba el entrenador, que era Ernesto Valverde, estaba dando descanso a jugadores importantes y, bueno, el Español en Liga prácticamente no se jugaba nada, vino este partido y contó conmigo. La verdad que ese debut, bueno, nervios, yo tuve durante la concentración en el hotel, cuando llegas al estadio y sales a pasear, ves cómo está el césped, ahí sí que hay ciertos nervios, una vez ya sales al campo y todo eso se olvida y ya te dedicas a jugar, y para mí fue como conseguir un objetivo, como cuando juegas a la play y tienes el objetivo, yo qué sé, de pasarte tal pantalla o de conseguir el objetivo del Call of Duty o de alguna historia, fue como, hostia, llevo tantos años desde los 7 sacrificándome la carretera, yo, mis padres, como bien he comentado antes, muchos partidos, muchos momentos malos de perder una final de la Copa Cataluña contra el Barça, de perder partidos importantes, de lesiones, y fue como, hostia, he conseguido algo súper importante, pero ya está, fue un segundo, entonces lo disfruté mucho en ese momento, se dio la casualidad que estaba Juan de Ramos en el otro banquillo, y bueno, lo disfruté lo justo, porque el fútbol al final no te deja, el fútbol y cualquier deporte no te deja regodearte, disfrutar de cuando consigues un objetivo, ese partido pasa, se acaba el fin de semana y el lunes ya tienes otro entreno para preparar otro partido, ya sigues en la rueda de la competición y lo estoy disfrutando más ahora, que ya ha pasado el tiempo y valoras lo difícil que es conseguir lo que conseguí, pero en ese momento, mucha satisfacción en el momento, sobre todo con mi familia, de lograr el objetivo que logré, pero poco más. Eso te quería preguntar, ¿tú disfrutas, o sea, tú has disfrutado jugando al fútbol? Son, a ver, al final son pocos los momentos que disfrutas, sí que es cierto que te llevas muchas alegrías, también hay mucha parte mala que sobre todo o no interesa o no se transmite en los medios de comunicación y demás, pero bueno, cada vez se está descubriendo más deportistas que se abren o en activo, sobre todo cuando ya dejan de ser profesionales, donde sufren depresiones, momentos malos que nos creemos que porque los vemos en la tele son superhéroes y no sufren problemas como sufrimos todas las personas normales y yo creo que esto acerca mucho a la persona a demostrar de que es un mundo de mucha exigencia, de que estás siempre en el foco, de que todo el mundo está pendiente de lo que vas a hacer, si lo haces bien es lo normal porque estás ahí, si lo haces mal vienen las críticas, soportar esas críticas, estar siempre ahí, pues no es fácil, no es fácil. Y un jugador, ¿qué puede hacer? ¿Qué hace para soportar todo esto? Supongo que también en algún momento has sentido presión, miedo. Bueno, yo he tenido la suerte de ser una persona que la presión para mí casi que no existe, ¿no? Para mí presión es, ahora valoro y presión es pues tener tres hijos, tener que educarlos, saber que tienes que hacerlo bien, para mí eso es una presión, porque todo lo que yo vaya a hacer a esos niños les va a influir toda su vida. Para mí yo he tenido la suerte de que salir a un campo de fútbol para mí no ha sido nunca una presión, ha sido salir, disfrutar y pasármelo bien, evidentemente con los objetivos del entrenador, de ganar, las exigencias de un club que apuesta por ti económicamente y tienes que demostrar, pero yo nunca he sentido presión, he tenido esa suerte, pero he tenido muchísimos compañeros que lo sufrían negativamente, los veías más nerviosos, en momentos delicados de la temporada donde el equipo no iba bien, te estabas jugando un descenso con lo que eso supone una pérdida de mucho dinero para un club, pues hay gente que no lo sabe gestionar y ya te digo, el fútbol tiene momentos muy duros, no solo lo bonito es salir por la tele, meter un gol, celebrarlo, gano la copa y me llevo una cantidad, una burrada de millones de euros, eso no es la realidad, o sea, son unos cuantos, el resto de futbolistas es un escenario muy diferente. ¿Recuerdas, cuéntame tu mejor momento, el mejor momento de tu carrera deportiva y también el peor? Bueno, el mejor evidentemente es cuando debutó en Primera División con el Real Madrid, yo creo que eso superó todos los sueños, yo soy una persona, como bien has comentado, muy ambiciosa, que me creo que soy capaz de cualquier cosa y ni yo mismo me imaginaba ese escenario, de jugar en el Real Madrid, ese para mí ha sido mi mejor momento, esos tres, cuatro meses que estuve en el primer equipo, pues viviendo una dimensión que es alucinante por todos los sitios, ¿no? Y el peor, pues evidentemente son las lesiones, yo creo que es lo peor del fútbol, cuando estás lesionado, te sientes un inútil, no puedes hacer nada, yo creo que ese es los peores momentos, yo por suerte he tenido pocas lesiones, pero han sido en momentos delicados, ¿no? Recuerdo un esguince de tobillo muy fuerte en la pretemporada con el Madrid, justo el año que vuelve Florentino y empieza a fichar a Cristiano, Kaká, Xavi Alonso, toda esta gente, y esa lesión me privó de no ir a equipos que me estaban siguiendo y esa lesión no fue muy grave porque estuve dos, tres meses parado, pero fue en un momento muy inoportuno. Y luego una rotura de fibras de Isquio, que también fue cuando con el Elche consigo un ascenso a primera división, esa lesión me apartó como seis, siete, ocho meses porque tuve muchas recaídas y no me permitió subir con el Elche, me tuve que quedar en segunda división en el Numancia y luego pues esta que ya me acababa ya prácticamente de retirar, ¿no? Y bueno, yo creo que las lesiones son los momentos más negativos porque no puedes hacer nada que esté en tu mano, sí que puedes cuidarte más, acortar plazos de lesión con prevenciones y demás, pero es algo que no depende de ti ya y es una frustración muy grande pues no poder desempeñar tu trabajo, no poder venir a entrenar con tus compañeros, quedarte en el banquillo viendo cómo tus compañeros corren y están todo bien y yo no lo puedo hacer. Yo creo que ese es para mí un momento, el peor momento con diferencia, de hecho tuve que tratarme con psicólogos deportivos porque no entendía que no me he recuperado una lesión y poder ayudar al equipo en el campo. Y cómo te enfrentas, y ya no solo para deportistas con lesiones, malas rachas que tienen que luchar contra la adversidad, sino personas fuera del mundo del fútbol o del deporte que estén pasando malas rachas, malos momentos, momentos duros, ¿qué recursos tenemos nosotros para poder luchar contra esos momentos? Yo creo que el primer paso, el más importante, es aceptar la situación. Yo creo que eso a mí me costó mucho aceptarlo en muchos momentos y de hecho en la vida cotidiana cuando tienes problemas, el aceptar que hay un problema y que tienes que afrontarlo y ponerle medios es lo principal. A mí soy una persona que si enseguida me viene un problema ya estoy buscando soluciones, intento buscar las herramientas necesarias para revertir la situación y volver al modo de confort ese que es el que todos buscamos. Yo creo que el primer paso es aceptarlo y una vez aceptas yo creo que ya tienes la tranquilidad verlo desde otra perspectiva para atacar lo que te está sucediendo, ya sea fútbol, deporte, otros ámbitos, problemas con enfermedades, cualquier problema que todos tenemos en la vida y tenerla, sobre todo pedir ayuda si no te ves capaz, me parece muy importante, al final cuando una persona ve de fuera tu problema te puede ayudar, elegir bien qué persona te puede ayudar porque hay muchas veces que nos apoyamos en personas que quizá no nos están haciendo el bien y afrontarlo, al final tenemos que ser conscientes, aceptar que la vida desde que naces ya son problemas, que estás expuesto a cualquier cosa, lo estamos viendo con el tema de la pandemia que nos ha golpeado a todos brutalmente y a partir de aquí pues intentar convivir con algo que no nos queremos, o sea, aceptar que es así. Entonces yo creo que el convivir con algo que aceptamos que es parte del juego, yo creo que es fundamental y a partir de ahí pues saber que prácticamente todo por muy grande que parezca el problema, todo se sale. Yo ahora recuerdo cuando estaba en el tobillo y veía a entrenar a todos y para mí era el mayor problema de la historia, pues bueno, en ese momento sí que quizá era un problema pero ahora ha pasado el tiempo y ves que aquello pues, bueno, sí que tenía cierta importancia laboral por el tema de mi trabajo pero oye, se supera, pasa el tiempo y se olvida. Entonces yo creo que es importante saber que parte del juego de la vida es tener problemas. Estamos hablando de malos momentos, estamos hablando de rachas, de adversidad y ahora vamos al otro lado, al éxito. Hay muchas personas que a veces hablan del éxito, de si este ha triunfado, de si este no y ahora qué. En general, para ti, para Miguel Palanga, jugador y persona, ¿qué es para ti el éxito? Bueno, yo creo que para mí el éxito ha ido evolucionando y cambiando a medida que me he ido haciendo mayor. Yo creo que al principio para mí el éxito era jugar en primera visión aunque fuera un minuto. Cuando ya lo consigues, pues quieres más, quieres estar en un equipo de primera visión una temporada entera. Yo no he tenido la suerte de estar en un equipo en primera visión una temporada entera, pero bueno, estuve tres o cuatro meses con el primer equipo en Madrid. Luego, pues bueno, va evolucionando mucho el éxito. Yo en el tema laboral siempre, quizá por eso no he disfrutado tanto del fútbol porque siempre he querido más y más y más. Siempre cuando conseguía un objetivo que me proponía, pues quería otro. Y bueno, quizá si hubiera saboreado más esos éxitos, quizá hubiera sido un poco más feliz, ¿no? Pero también por otro lado, creo que si no hubiera sido tan ambicioso y no conformarme con lo que había conseguido, quizá no hubiera conseguido la carrera que he conseguido. Entonces, para mí el éxito ahora, siendo muy, muy, muy sincero y muy honesto, para mí mi éxito es ser muy buen padre. Es el objetivo que tengo en mi vida. Quiero que esos niños, cuando yo ya sea mayor y ya sean de mi edad y tengan sus hijos, pues que puedan fijarse, que tengan un espejo en mí como educación, los valores que yo les transmito, lo que es importante para mí, lo que no lo es, cómo actúen en momentos críticos cuando se portan mal y demás. Quiero que lo plasmen con sus hijos, ¿no? Yo al final ese es mi objetivo. Me estoy informando mucho, me estoy educando como padre, hago cursos, porque para mí el éxito principal de mi vida es ser un buen padre.